El Estadio de Ciudadela El Estadio de Ciudadela El Estadio de Ciudadela El tema de los De preparación de los arqueros Que uno de un puesto uno entiende y sabe Y bueno, y como siempre capacitándose Todo lo que se pueda Pero Pájaro en tu época se podía tocar Atrás y la agarraba con la mano Era más fácil para los arqueros Ahora, ¿cómo trabajás teniendo en cuenta que ahora El arquero tiene que estar más preparado para jugar con los pies? Sí, la verdad que sí Eso se empieza a trabajar de chicos No estoy abocando a eso A que los chicos trabajen mucho con los pies también A pesar de que ellos pueden agarrar con la mano En temas de escuelita y fútbol Y divisiones ingenieros y demás Pero bueno, acostumbrándolo Siempre con la entrada en calor Todo trabajo con pelota con los pies Es lo que uno trata de Inculcar al chico Y para que el día de mañana cuando llegue Arriba esté bien formado Y bueno, con todos los conocimientos Que tiene que tener sobre el respeto del arco ¿Y hoy en día algún modelo que le decís a los chicos Mírenlo a este? No, la verdad que Un estilo de arquero definido no lo tengo Pero... Es el asunto que no entre No, no, pues ya Que lo que nosotros trabajamos es Siempre la coordinación Con gesto técnico Que es fundamental en ellos Y bueno, cada uno después le vamos sacando lo mejor ¿No? Al cabaje alguna se perfila de De ser más rápido De ser sereno De ser nervioso Bueno, esas cosas de acuerdo a eso Lo vamos viendo y trabajando y analizando Yo lo estoy trabajando junto a mi hijo Fabricio Los dos tenemos la escuela de arquero Que hoy en día la verdad que es un número grande Son 46 arqueros que tengo Bueno, tratando de inculcar lo mejor, ¿no? Bueno, y la última cortita ¿Viendo al santo? ¿Cómo lo ves al equipo? Bueno, sí Estamos aquí Hemos venido a verlo a San Martín Y bueno, le paso a visitar a la gente En este club Uno muy querido Y bueno, yo también tengo un aprecio enorme La verdad, venir aquí es una alegría inmensa Volver a mi casa Lo considero mi casa Porque aquí pasé 11 años de mi vida Donde por mi familia también Que es muy importante para mí este club Y bueno, hoy vengo a verlo Después de tantos años Y bueno, encontrarme con los chicos que jugábamos antes Está Jorge, que lo tuve como técnico En Cococho Bueno, está el Pilla Pollo Está el Capo Noriega Hay muchos exjugadores que están aquí Bueno, la verdad que me pone feliz verlos Y bueno, y charlar, entablar una conversación Es muy bueno todo esto Siempre lo voy a estar agradecido a este club Por todo lo que me ha brindado Gracias Pájaro Un gusto volver a conversar con vos Gracias a vos Gracias a vos Bueno, acá está el Pájaro Quiñones entonces Ex arquero de San Martín Ex gloria de San Martín Cecilio, acá en la Ciudadela Se ve mucho movimiento de gente ya, Dani ¿No? En la previa de este partido Sí, lo mostramos un poquito ahí Con la cámara de Ailén Carolina Multifacética Ahí está Mirá la gente que se está acomodando Una fuerte ráfaga de viento Cecilio, hace un rato nada más Hay un descenso de temperatura Si llueve No trajimos la campanita de Cábala de Rusia Para taparnos de la lluvia Pero sí hubo un viento importante recién Ahora no tanto Bueno, Dani Si tenemos tiempo Vamos a tener otro contacto Para hablar de otras cuestiones futbolísticas Que son importantes, ¿sí? No, están llegando A ver si es el plantel Son los familiares los que están llegando O alguien No, plantel creo que no es De todos modos Nos acercamos hasta ahí Por las dudas A ver, nos movemos un poquito Ya el plantel creo que ya está Llegó hace rato Sí, no está casi vacío el colectivo O está el plantel No, son criaturas y familiares Que están llegando Lampá Bueno, Dani Te decía que si tenemos tiempo Podemos tener otro contacto nuevamente Para hablar de una cuestión importante Que se ha implementado en el fútbol argentino ¿Te parece? Bueno, perfecto Entonces a Pitana Lo dejamos para después Así es En minutos tenemos otro contacto, Daniel Un saludo grande Dale, un abrazo Un abrazo Muy bien Así pasó Daniel Urbeña Hablando de la previa de San Martín No